Hola niños, ¿cómo están? Espero que bien. Soy su maestra de jazz, me llamo Tamara y les voy a mostrar una coreografía súper sencilla y súper divertida para que la hagan en estos días. La pueden hacer con sus papás, con sus hermanos o solos en su casa. ¿Están listos? 3, 2, 1 ¿Listos? Y para comenzar les voy a enseñar los pasos. El primer paso va a ser patada, caigo, patada, caigo. Y se repite, patada, caigo, patada, caigo más rápido, patada, caigo, patada, caigo. Y se repite, patada, caigo. ¿Listos? Segundo paso, vamos a hacer manos arriba y arriba, arriba, abajo, abajo. Y se repite, arriba, arriba, abajo, abajo. ¿Muy bien? Siguiente paso, vamos a mover hombros y al final manos en la cintura. ¿Listos? Y hombro, hombro, cadera y hombro, hombro, cadera. Se repite, hombro, hombro, cadera y hombro, hombro, cadera. Siguiente paso, como si tuviéramos un tambor. Vamos a ir arriba, 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 abajo, abajo. Y se repite, arriba, arriba, abajo, abajo. ¿Muy bien? Siguiente paso, como si tuviéramos calor, vamos a mover los brazos a un lado y al otro. Y le ponemos pierna a un lado, al otro y doble, doble. Y sencillo, sencillo, doble, doble. Última vez, sencillo, sencillo y doble, doble. Y el último paso, para por fin hacerlo con música, vamos a caminar hacia adelante. Mano arriba con paso. Mano arriba y cadera, cadera. Ahí voy atrás, arriba, arriba, cadera, cadera. ¿Listos? Vamos a hacerlo con música. Patada, caigo, patada, caigo. Y patada, caigo, patada, caigo. Brazos, arriba, arriba, abajo, abajo. Y arriba, arriba, abajo, abajo. Hombros, cadera, hombros, cadera. Hombros, cadera. Tambores. Arriba, abajo, abajo. Y arriba, arriba, abajo, abajo. Camino. Uno, dos, cadera, cadera. Voy atrás. Uno, dos, cadera. Se repite. Uno, dos, cadera, cadera. Voy atrás. Uno, dos, cadera. Hombros. Uno, dos, cadera. Vamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.